Este es el Stein de YPF y la idea es que los chicos se puedan acercar a jugar los karting y dejarles una enseñanza. La enseñanza que tenemos este año es más que nada el tema de usar el casco, porque este año hay más motos y muchos accidentes, para que los chicos vayan concientizando y le cuenten a los padres el tema del casco, el cinturón y todas esas cosas, las normas de tránsito, para que ellos le transmitan a sus padres después. El recorrido se lo vamos explicando mientras van yendo. Hay semáforos donde ellos los chicos los tienen que respetar cuando está en rojo, cuando está en verde y los chicos que no llevan mucho los pedales, porque les cuesta, van con los papás. Los que quieren ir con los padres pueden ir con los padres. Les ponemos el casco, el cinturón y van a dar unas vueltas. Pueden salvar vidas. A los chicos se los explicamos más que nada para que se lo transmitan a sus padres y para que les quede grabado también en un futuro que tienen que usar el casco. La YPF creó varios personajes a través de autos, hizo varias propagandas donde salen todos los personajes y a través de una historia dejan una enseñanza. Como el año pasado era usar el cinturón, este año hicimos que usen el casco. Antes de entrar los chicos se sacan una foto, hacen el recorrido, el circuito y cuando se retiran les damos una licencia de conducir con la foto de ellos que sacaron al principio antes de entrar. ¡Gracias!